¿Qué tal amigos de MBM Noticias? Soy Palmira Ruiz y me encuentro muy feliz de estar con mi querida Candy Cruz y Ulises Arrieta. Ellos se unen al proyecto de Los Reyes Llegan con Imagina. Chicos, ¿cómo están? Coméntenme. Hola, muy bien. Muchas gracias. Pues nosotros estamos invitando al público en general que nos apoyen con esta colecta que estamos haciendo. El día 16 de diciembre en el interior de la Plaza Pabellón Violetas vamos a estar recaudando juguetes para niños que vamos a entregar en lugares como el Hospital Civil, el Hospital de la Niñez, en algunas calles del centro. Y los invitamos a que vengan a este evento de Imagina y no habrá costo de entrada. Lo único que tienen que traer es un juguete en buen estado, sin baterías y pues apóyenos. Muy bien, perfecto. Ulises, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo va a ser tu colaboración también con tu empresa? Bueno, mi colaboración más que nada es como lo que yo me dedico, es la música, DJ y cosas sobre eventos relacionados con la escena de música electrónica y todas estas ondas. Vamos a, voy a realizar la colecta con mi socio, mi otro compañero con el que toco. Vamos a invitar a nuestros amigos DJs, compañeros del medio, quienes los vamos a invitar a donar juguetes, como dice ahí, sin pilas, sin baterías. Y por medio de los eventos a donde vamos a estar tocando en estos próximos días. Muy bien, perfecto. Coméntenme la importancia de ustedes como personas, también con sus empresas, de dar este granito de arena para los niños. ¿Cómo se sienten ustedes de poder ayudarlos? Claro, muy halagados. Desde un principio, cuando el evento se nos presentó con nuestros amigos empresarios, no dudamos en aceptar, ¿no? Porque nosotros estamos conscientes de la situación, de que algunos de nuestros pequeños no tienen, todos tienen la fortuna de contar con que se les entregue un juguete el día 6 de enero. Bueno, todos los juguetes que nosotros recolectemos se estarán entregando el día 5 de enero, por parte de nosotros mismos los empresarios, incluso se va a estar transmitiendo en vivo, se va a hacer viral de que constantemente estemos entregando los juguetes. Muy bien, Candy, ¿dónde te pueden encontrar a ti para ver si alguien que nos está viendo dice, yo quiero ir a dejar mi juguete? Claro, nosotros nos encontramos en el interior de la Plaza Pabellón Violetas, ubicada en Violetas 401, con un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Muy bien, Ulises, ¿algo que nos comentes de algún evento que vayas a tener que el público se asume? Sí, bueno, nosotros ahorita en mi proyecto de Twins Brothers tenemos la página de Facebook, donde publicamos las próximas fechas que vamos a tener en cada fin de semana. Nuestra próxima fecha es el 15 de diciembre en Café Red Coffee de Las Canteras. Esa es nuestra próxima fecha y vamos a ir publicando a lo largo del mes y tenemos incluso un calendario ahí, donde vienen las fechas y ahí podemos, vamos a estar invitando a nuestros amigos, quienes puedan, nos vayan a ver tocar y todo, podemos ir a dejarnos juguetes. Exacto, importante recalcar las redes sociales ahora que lo mencionas, tus redes sociales para que también estén al pendiente. Igual nos ubican como Mr. Toys Jugueterías, también tenemos una sucursal en Avenida Ferrocarril. Ahí también pueden dejar su juguete. También pueden ir y recolectar los juguetes. También se les estará pidiendo sus datos para que participen en la rifa de todos los artículos que cada uno de nuestros amigos empresarios van a estar donando para la causa. Entonces, vienen, donan su juguete, ustedes lo que hacen es anotarse, dejan un número telefónico, por si ese día no están presentes, se les va a guardar y se les va a llamar. Oye, qué interesante, porque este día 16 de diciembre yo creo que va a ser una gran fiesta, recordemos que va a ser en la terraza de Pabellón Violetas, de 4 a 8 de la noche, y aparte de las rifas va a haber una convivencia bastante interesante, ¿no? Claro, todos nuestros amigas de Imaginas tienen un gran evento, que vamos a tener invitados especiales, niños que nos han solicitado acudir al evento, van a ver, también va a haber mucha seguridad, vamos a contar con protección civil. Es un evento realmente bien organizado. Muy bien, perfecto. Pues por último, invitar de nueva cuenta al público a que se sume, a que donen un juguete y que vean que es surreal que vaya al evento y que se empape de toda esta felicidad de también recalcar a los niños, ¿no? Que podemos ayudar para los que no lo tienen, ¿no? Claro, así es como les comentaba, los exhortamos a que nos apoyen. De verdad, esto es una causa muy noble. No pedimos un costo en cuanto al juguete, ¿no? Lo que sea de voluntad de cada uno de nuestros participantes, ir y donar un juguete, ir con toda la emoción y pues también teniendo esa posibilidad de ganarse un buen regalo. No, incluso pueden ir a tu juguetería a adquirir un juguete y comprarlo. Claro, por supuesto. Es una excelente idea. Entonces ya lo sabe público, nos vemos este 16 de diciembre de 4 a 8 de la noche en Pabellón Violetas con estos excelentes organizadores y recuerden que ustedes se pueden convertir en un rey mago este 6 de enero.